Bueno, buenos días. Nuestra siguiente ponencia corre a cargo de la doctora Madalena Caballero. La doctora Madalena Caballero es licenciada en Matemáticas y doctora en Matemáticas por la Universidad de Granada. En la actualidad es profesora titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Córdoba. Ha participado en proyectos de innovación docente, publicaciones y congresos. Como investigadora ha participado en multitud de proyectos de investigación, tanto autonómicos como nacionales e internacionales. Comenzando una nueva andadura en la aplicación de modelos matemáticos al estudio de la displasia fibrosa. Gracias a su implicación profesional y personal, en la actualidad forma parte del proyecto de investigación las matemáticas contra la displasia fibrosa, que esperamos suponga un avance significativo en el estudio de la enfermedad. Así que con mucho gusto os dejo con la doctora Madalena Caballero. Gracias. 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 Bueno, he intentado presentar lo que vamos a hacer, pero diapositivas de matemáticas puramente hay solamente dos. Bueno, pues como bien acaban de decir la presentación, pues yo formo parte de un proyecto que estamos empezando, que sean matemáticas contra la displasia fibrosa. Y lo primero que quiero hacer es presentar un poco quiénes somos y junto con quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí. Vale. Pues mira, comenzamos la primera parte, aunque esté mal empezado por lo mismo, pero es porque realmente aquí fue donde surgió el germen de este problema. Yo soy matemática, pero yo no me dedico a estudiar modelos matemáticos aplicados a la medicina. Yo soy de un área completamente distinta, yo soy geómetra. Pero por motivos personales, claro, cuando mi hija, pues surgió lo del síndrome McKinnell-Bride, pues yo leí mucho como madre, por la necesidad de saber. Entonces llegó un momento en que yo dije, uy, yo creo que aquí se puede hacer algo de matemáticas. No por lo que yo hacía de matemáticas, sino por charlas de divulgación en las que yo había estado, pues de amigos que hacían cosas distintas, ¿no? Entonces, pues contacté con un amigo que es también compañero allí del Departamento de Matemáticas, que se llama Miguel Ángel Alejo, y que él se dedica a las matemáticas aplicadas, aunque con aplicación en principio a problemas de la física, pero tenía mucho más contacto que yo con este mundo. Me dijo, sí, sí, le expliqué un poco lo que había leído. Me dijo, sí, sí, que se puede hacer cosas. Me dijo, lo que ocurre es que nosotros necesitamos un equipo de médicos que nos dé soporte, porque en matemáticas aplicadas sin pacientes no hacemos nada. Entonces, en ese momento, pues hablé con Nerea, y le conté, mira, Nerea, yo creo que se puede hacer algo de esto. Y Nerea me puso en contacto con el segundo que aparece aquí, que es Luis Fernández de Castro. Luis Fernández de Castro es un biólogo, biólogo de hueso, que trabaja en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y al cual le debemos muchísimo. Y le contamos nuestra propuesta, dijimos, mira, pero nosotros pensamos que se puede estudiar la displasia fibrosa usando modelos matemáticos. Y contamos con tu colaboración, nos dijo, pues sí, claro, por supuesto. Entonces, ya teníamos una parte, que era, teníamos la parte, ya teníamos, él además nos dijo, además yo creo que esto en un futuro vamos a poder enredar a Alison Boyce y a Michael Collins sin ningún problema. Luis, aunque trabaja ya en Estados Unidos, es de Sevilla, y así tiene mucho desparpajo, ¿no? Entonces, él desde el primer momento ha colaborado muchísimo. Así que teníamos la primera parte, que era, la parte médica la teníamos garantizada, pero claro, yo decía, esto está muy bien, pero nosotros somos matemáticos, pero no sabemos de este tema. Necesitamos a alguien que nos guíe, ¿no? Que nos guíe en el proyecto, porque si nosotros vamos a empezar este proyecto solos, vamos a tener que estudiar, o sea, vamos a avanzar muchísimo, porque tenemos que estudiar un montón. Entonces, ahí entré en contacto, pues, con Víctor, aquí que está, con Víctor Pérez García, que realmente, si hubiese podido, hubiese estado aquí, de hecho, que este fin de semana no podía, por motivos personales, y a mí me hubiese gustado mucho, porque realmente es el que nos lidera. O sea, yo soy la que inventa, pero aquí el que manda realmente es él, ¿no? ¿Por qué? Porque él montó, en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde trabaja, montó un laboratorio de oncología matemática, que se dedica precisamente al estudio de modelos matemáticos, aplicaba el cáncer, empezaron un primer momento con eso, y luego después se han dedicado también a empezar a estudiar modelos matemáticos de otras enfermedades que tienen algo en común con el cáncer. Porque la displasia fibrosa, aunque no esté relacionada desde el punto de vista médico, pero nada con el cáncer, sí que es verdad que tiene un crecimiento descontrolado de las células, que desde el punto de vista de los modelos matemáticos se asemeja al crecimiento descontrolado que ocurre en los tumores, cancerígenos. Entonces, visto también una persona que es muy cercana, aparte de tener un bagaje en este tema increíble, y sea una persona de muchísimo prestigio, pues una persona muy cercana, y desde un primer momento nosotros lo que queríamos era un poco que nos asesorase y nos dijo no, no, que podéis contar conmigo, que yo me meto también en esto. Total, que ya teníamos, teníamos, empezamos a echar a andar el proyecto, por fin, porque teníamos las dos partes cubiertas, entonces llegó el momento en el que, claro, Luis tuvo que hablar con los médicos en el ENAI y he hecho a decirle, oye, que esta gente parece que va en serio y que van a necesitar datos, que yo he dicho que vosotros ibas a colaborar, que sí colaborar. Y entonces, sí, efectivamente, empezaron colaborando con nosotros Michael Collins y Alison Boyd, pero en principio Michael Collins últimamente se ha retirado un poco la displasia fibrosa y la que va a colaborar con nosotros va a ser Alison Boyd. Y ya la última incorporación al equipo, pues, una persona que también es española, pero también trabaja en Estados Unidos, que se llama David Basanta. David trabaja en un centro que hay específico de cáncer en Estados Unidos, que tiene un departamento que está dedicado solamente al tema de modelos matemáticos del cáncer. Y él es el que, bueno, tiene un laboratorio, y él es el director de ese laboratorio. Es una persona que también es un investigador muy prestigioso y domina otro tipo de modelos distintos a los que domina Vistos, por lo cual Vistos dijo, mira, esto va a ser complementario, no interesa. Y se le propuso a él y dijo que sí, que colaboraba con nosotros sin problema. Entonces, esto es un poco la historia y que no somos los que estamos embarcados en todo esto. Bueno, y por último, pues, también comentar que contamos con la colaboración de las endocrinas, de las dos endocrinas que forman parte del comité científico de la asociación, con Diana Vigero y con Beatriz Lecumberri. Pues para, principalmente, ella no tanto para que nos aporten datos de pacientes, sino muchas veces, pues, para que podamos consultarla. Bueno, entonces, una vez que estamos toda esta gente junta, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues tenemos por ahora dos objetivos inmediatos, ¿no? Que son, el primero de ellos, ayudar en el diseño de protocolos de suministro de un medicamento que está ya aprobado por la osteoporosis, que se está aprobando en pacientes de displasia fibrosa, que es el de nosuma. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el de nosuma y por qué nosotros queremos ayudar en el diseño del pauta o del medicamento? Pues el de nosuma, básicamente, lo que hace es que frena las lesiones. De hecho, llegan incluso a encoger algunas lesiones. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace porque para el proceso de remodelar óseo en todo el organismo. ¿Vale? Es decir, las lesiones de displasia fibrosa están ligadas al mecanismo de remodelar óseo que existe en el organismo. Entonces, si tú paras ese mecanismo de remodelar óseo, pues la lesión, eso, pues, para. Y, de hecho, encoge un poco, que todavía no saben exactamente por qué, pero, bueno, todo lo que sea positivo, bienvenido sea. Entonces, ¿cuál es el problema de este medicamento? Que está pautado por la osteoporosis. Sí, el mismo tipo de problemas que tiene, algunos de los problemas que tiene para la displasia fibrosa, lo tiene también para la osteoporosis. Es que tú no puedes parar el remodelar óseo en la vida de una persona de manera infinita. ¿Vale? Porque los huesos tienen que, existe un proceso natural de renovación de los huesos. Y los huesos que están sanos necesitan de ese proceso de renovación. Y también otra cosa que ocurre, especialmente en los niños, es que el remodelar óseo está íntimamente ligado con el proceso de crecimiento. Entonces, en un niño, tampoco ese remodelar óseo no se puede cortar durante periodos muy prolongados. ¿Vale? Entonces, necesitan saber cuáles son las mejores pautas para dar este medicamento. Existen ensayos clínicos que están teniendo lugar en Estados Unidos con adultos. Y en estos ensayos clínicos surgió otro problema que sería aún mayor. Que cuando se corta el suministro de este medicamento, se producen rebotes. Los rebotes no son iguales en todos los pacientes. Los pacientes que tenían, previo al tratamiento, que tenían una displasia muy agresiva, sufren un rebote mayor que los que tenían una displasia menos agresiva. La cuestión es que cuando se sufre un rebote de la enfermedad, lo que significa que las lesiones se vuelven mucho más agresivas que antes del tratamiento. ¿Vale? Pero existe un pico, ¿no? Que ese pico pasa, pero el problema es que durante ese pico se pueden producir unos niveles de sangre, se pueden elevar los niveles de sangre, los niveles de calcio en sangre, tanto que puede resultar peligroso para la salud. Entonces, necesitan saber cómo dar este medicamento. Ellos tienen mucha fe en que esto va a funcionar, en que esto funcione. Entonces, ellos no ven ese rebote como un motivo por el cual descarta este medicamento. Lo único es que ellos piensan que tienen que dar con la forma de evitar el rebote o suavizar el rebote. Entonces, ahí sería donde entraríamos nosotros. De hecho, existe otro ensayo clínico que está proyectado, en este caso con niños, con el mismo medicamento. Y el otro objetivo inmediato que también tenemos es el de obtener información relevante de las lesiones a partir de imágenes. Ellos tienen muchas imágenes de pacientes con muchísimos datos de las cuales ellos tienen información, pero el laboratorio de visto está acostumbrado con ese mismo tipo de imágenes, aplicado a otras enfermedades, claro, yo en su caso, a sacar más información de la que están manejando ahora mismo en Estados Unidos. Este, vamos, lo que buscan es lo que se llama biomarcadores de la enfermedad. ¿Qué más nos gustaría hacer? Esto de aquí delante, esto es lo que acabo de decir, esto es lo que he visto. Dice, esto sale. Yo digo, bueno, como él es el que sabe más, pues yo me fío. Pero aparte de eso, ¿qué más nos gustaría hacer? Pues nos gustaría entender el distinto comportamiento de las lesiones en distintos tipos de huesos. Decir por qué en uno hueso se comporta de una manera, por qué en otro hueso se comporta de otra. Pues comprender también un poco el papel de la edad, en la evolución de las lesiones. Pues modelar cómo afectan las hormonas a las lesiones, porque las hormonas tienen un papel fundamental en remodelar óseos. También entender por qué las lesiones parecen encasularse, porque muchas veces las lesiones están en una zona del hueso y no llegan a afectar a todo el hueso. Entonces, ¿a qué se debe ese encasulamiento? Y por último, a combinar, pues intentar diseñar protocolos de suministro, de nos sumar, combinados con otro tipo de fármacos que se han aplicado o que se están aplicando para la displasia fibrosa. Pues como pueden ser los bifofonatos o la quimioterapia. La idea es, bueno, a lo mejor ese rebote se puede mitigar si cuando se deja el danosumab, pues se introduce algún otro tipo de terapia. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Esa es la pregunta de la siguiente. Pues lo primero que nosotros vimos, dijimos, bueno, necesitamos un modelo de hueso sano. Bueno, la idea, yo realmente me voy a centrar en el primero de los dos objetivos inmediatos. ¿Vale? Con ese ya tengo entretienda. Entonces, nosotros lo que hacemos son que diseñamos modelos matemáticos que pueden, una vez que están ajustados a la enfermedad, pues pueden predecir, ¿no?, cuál va a ser el transcurso de la enfermedad. Entonces, para diseñar modelos de hueso displásico, lo primero que fuimos a ver era si existían modelos de hueso sano. Entonces, el primer problema con el que nos encontramos es que el remodelado óseo, a nivel investigado, es un tema que todavía no está cerrado. Hay muchas cosas que se desconocen desde el punto de vista de la biología. Estamos hablando de la medicina, no desde las matemáticas. Entonces, los modelos que encontramos no incluían descubrimientos muy recientes que se habían hecho que parecían significativos. Con lo cual, la primera tarea que teníamos nosotros era, pues, entender el hueso sano y diseñar un modelo para el hueso sano, ¿no? Entonces, os voy a explicar un poco cómo se diseña esto, ¿no? Pues, tenemos aquí, pues, cómo funciona el hueso sano. Estos son los distintos tipos de células que nosotros nos podemos encontrar en el hueso. ¿Vale? Entonces, tenemos como células pertenecientes a dos familias distintas. ¿Vale? Por un lado tenemos todas estas de aquí. ¿Vale? Y por otro lado, estas de aquí, que provienen de otro sitio distinto que a nosotros nos interesa de dónde proviene. Entonces, nosotros en el hueso, realmente esto es en la médula ósea, porque las lesiones comienzan en la parte interior del hueso, en donde la doctora, bueno, hablaba ya de esa parte del hueso, ¿no? Pues, tenemos células madres óseas y estas células madres, pues, cuando se reproducen, dan lugar a una célula madre que es igual que ella y a otra que está ligeramente, que es ligeramente distinta con respecto a ella. Se diferencian, ¿no? Entonces, en muchas divisiones, pues, esta célula, que comenzó siendo una célula madre, pues, se convierte después en un tipo de célula que se llama osteoprogenitor. Se llama así porque de ella derivan los distintos tipos de células óseas que encontramos dentro del hueso, a excepción de estos de aquí. ¿Vale? Entonces, a partir de estos osteoprogenitor, pues, podemos encontrar células las que a nosotros nos interesan, pero las voy a poner aquí, pues, los adipocitos, que son células de tipo graso, los controcitos, que son las células que forman el cartílago y las células hematopoieticas, que son las que dan lugar a todas las creaciones de células sanguíneas. A todo esto pido, perdón, a los doctores que me puedan escuchar, porque yo mi formación es como matemática. Entonces, yo os cuento lo que nosotros, aquello es lo que nosotros hemos llegado, gracias a las conversaciones con Luis, leyendo artículos de investigación sobre biología ósea, pero claro, nuestro lenguaje, pues, probablemente no sea igual que el de los especialistas en el tema. Entonces, de estos tres progenitores, pues, surge ya, bueno, estos tres progenitores, ellos, cada vez que se dividen, dan lugar a una célula igual que ella y otra diferenciada, y tras muchas diferenciaciones dan lugar a un tipo de células que se llaman osteoblasto, que son las células que crean hueso. En el remodelado óseo, estas van a ser las células que se encargan de construir. Y lo que hayas dan lugar, dan lugar a un tipo de células que se llaman osteocitos. Bien. Bueno, por otro lado, ¿quién más interviene en el remodelado óseo? Pues, tenemos las células que destruyen hueso, que son estas de aquí, que se llaman osteoblasto, ¿vale? Que tienen aquí un montón de puntitos negros, porque son unas células muy distintas, estas son multinucleadas, bueno. Y, bien, estas son las células que nos encontramos. ¿Cómo se produce el remodelado óseo? Pues, aquí hay una sustancia, ¿vale? Que es RAC L, que digamos que es la que da lugar a que esto se dispara, que comience el proceso de remodelado óseo. Bien. Aquí aparece un montón de frecantazos, os explico qué es lo que ocurre. Vale. Lo que ocurre es que los osteoblastos, que son los que destruyen huesos, de repente reciben una señal de que tienen que ponerse a destruir huesos. ¿Por qué reciben esta señal? Pues, bueno, puede ser por muchos motivos, ¿no? Puede ser, pues mira, puede ser porque a nivel hormonal se estén recibiendo señales de tipo hormonal que se canalizan todas las sustancias de esta, vía el RAC L, ¿vale? Que le estén diciendo, oye, es que es etapa de crecimiento y toca que el niño crezca, ¿vale? O puede ser también porque haya existido algún daño de tipo mecánico en el hueso, ¿vale? O porque los osteocitos, haya osteocitos que estén ya muy mayores y digan que nos toque una renovación, ¿vale? En cualquier lugar, a los osteoblastos les llega una señal, una señal en forma de una molécula que se llama RAC L, ¿vale? Y ellos, pues, se ponen a destruir huesos. Bueno, se ponen a destruir osteocitos. Bueno, una vez que esto ocurre, ¿qué pasa? Pues que, por un lado, cuando el número de osteocitos, cuando los osteocitos empiezan a morir, hay una sustancia que se llama la esclerostina, que baja el nivel de esclerostina, y entonces lo que ocurre es que las células madresosas dicen, uy, aquí se está destruyendo hueso, hay que ponerse a producir más células, hay que acelerar porque hay que producir hueso, ¿vale? Entonces, le llega una señalización a todas estas células, las células madresosas, los tropogenitores, los osteoblastos, que le dicen que toca construir huesos, ¿vale? Y, por otro lado, también, los osteoblastos mandan una señal, mandan señales, tanto, perdón, los osteoclastos, uy, esto está mal de aquí, esto debiese poner osteoclastos, sí, los osteoclastos mandan una señal, mandan señales tanto a los osteoblastos como a los osteoprogenitores, diciéndole, reaccionar, que yo estoy destruyendo huesos y vosotros tenéis que construir. Esa es la idea, ¿no? Y existe un mecanismo de control dentro del organismo para que no se destruya mucho hueso, que viene dado por esta otra molécula de aquí, que se llama OPG, que lo que hace, digamos, que de alguna forma, cuando hay en el ambiente mucho rank L, cuando se está destruyendo además, ¿vale? Pues ese OPG se acopla con el rank L y lo, o sea, bloquea el efecto del rank L. Esa sería la idea. Bueno, algo más quería contar de aquí. Vale. Entonces, esto es cómo funciona el hueso sano. Pero nosotros, bueno, esto es lo que nosotros hemos llegado a entender. O sea, así es como nosotros pensamos que funciona el hueso sano. Hay algunas cosas que no están muy claras, no que nosotros no las tengamos claras, sino que son muy recientes. Por ejemplo, esta flecha de aquí, cómo actúa el rank, cómo actúa el oxyxtoclasto sobre los osteoprogenitores, es algo que todavía se está estudiando, es muy reciente, pero pues con esto es con lo que contamos. Entonces, bien. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros aquí, todas estas flechas, ¿vale? No somos capaces de modelarlas. Bueno, sí, somos capaces de modelarlas, pero lo hacemos a un sistema que eso no hay Dios que lo resuelva. ¿Vale? Entonces, porque cuando uno entra en proceso de modelado matemático, uno puede decir, mira, voy a considerar todo el detalle que yo conozco sobre este sistema y voy a montar un modelo estupendísimo, pero va a ser estupendísimo no más que para los matemáticos, porque los médicos no van a poder hacer nada con ellos. Entonces, eso a nosotros no nos interesa. Esto lo que significa es que de toda esta amalgama de flechas que hay aquí, tenemos nosotros que seleccionar cuáles son las que nosotros pensamos que realmente nos van a dar información. Bueno, entonces, a día de hoy nosotros pensamos que las que nos van a dar información son estas, y de hecho veis una que está ahí con interrogantes, ¿no? Si de todo lo que he contado antes nosotros pensamos que lo que nos va a ayudar ahí realmente a decir qué es lo que está pasando en el hueso son los osteoprogenitores, ¿vale? Que al fin y al cabo son de los que derivan los estocitos. Los osteocitos que además son los que cuando empiezan a morir, frenan, o sea, cuando empiezan a morir, hacen que los osteoprogenitores se activen, ¿vale? Y comience la parte de reconstrucción. Y por supuesto los osteoclastos, que veo que le he puesto mal en todas las diapositivas porque la hice toda a partir de la primera, ¿vale? Los osteoclastos que son los que destruyen. ¿Y cómo interactúan entre ellos? Bueno, pues, este le manda señales, los osteocitos mandan señales a los osteoclastos para que se activen, ¿vale? Los osteoprogenitores también no mandan señales, pero el número de osteoprogenitores influye en la actividad de los osteoblastos, de los osteoclastos, perdón. Y eso, los osteocitos creo que ya le he comandado antes, los osteocitos, eso pues, sí, he dicho ya que son los que hacen que se activen los osteoprogenitores. ¿Vale? Tenemos aquí esto aquí en interrogación, ¿por qué? Porque se sabe que los osteoclastos mandan una señal con un rank en vesícula a los osteoprogenitores que hace que esto se activen, pero no sabemos cómo de significativa es o no. Entonces no sabemos si en el modelo vamos a necesitar meterlo o no vamos a necesitar meterlo. Bueno, entonces, una vez que uno tiene esto, esto tiene que traducirlo uno a, pues, un sistema de ecuaciones, ¿vale? Que es un sistema de unas ecuaciones que para nosotros los matemáticos son sencillos porque se llaman sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, la idea es, los mismos compartimentos que he puesto antes están aquí, aquí están los osteoprogenitores, que les vamos a llamar P, los osteoclastos, que les vamos a llamar CL, los osteocitos, que se van a llamar CI, que son los tres grupos de células que nosotros vamos a considerar. Cada una de ellas va a depender del tiempo, ¿vale? Entonces, en cada una de ellas nos va a decir, pues, la cantidad de esas células, cada P de T, pues, va a ser la cantidad de osteoprogenitores que haya en el instante de tiempo T. Entonces, y entre ellos existen una serie de flechas que son las relaciones que hemos explicado antes. Pues, los osteocitos que le mandan señal a los osteoclastos para que comiencen a destruir, los osteoclastos que destruyen huesos, los osteocitos que mueren y entonces hacen que los otros progenitores se activen y empiecen a construir huesos, ¿vale? Los, eso, los osteoclastos que también hacen que los osteoprogenitores se activen, todo lo que hemos hablado antes. Y eso lo tiene que hablar más uno en una serie de ecuaciones. Entonces, aquí, lo que queremos ver es cómo varía cada una de estas poblaciones con respecto al tiempo. Entonces, en cada una de estas ecuaciones hay una serie de sumandos que cada sumando responde a algo que está afectando a que varíe esa población, ¿vale? Pues, mira, los individuos que, en el caso de los osteoprogenitores, los osteoprogenitores, los que mueren, ¿vale? Los que se crean a partir de células madre, los que se crean por la propia autodivisión de los osteoprogenitores que se pueden autodividir más o menos rápido. Y hay que restarle los que pasan a ser osteocitos, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que hacer con cada una de estas poblaciones. ¿En base a qué se hace esto? Bueno, pues, en base a que existen estudios previos de modelos matemáticos aplicados a otro tipo de poblaciones de células que te dicen, mira, pues, cuando la célula se comporta de tal manera, los tipos de términos que modelizan estos tienen tal forma. Bien, ¿qué es lo que varía cuando tú cambias de enfermedad? Lo que varía es que aparecen una serie de parámetros, es decir, aquí, aparte de la P, la CSUI, la CSL, ¿vale? Bueno, también nos aparece el rank L, que es el mensajero este que le llega al osteoclasto y que le dice que se activen, y el rank también. Aparte de esta sustancia y la esclerotina, nos aparecen otra serie de letras que son parámetros propios de la enfermedad. Es decir, ¿por qué el modelo del cáncer no sirve para el modelo de displasia fibrosa, no? Bueno, aparte porque tenga cosas distintas, pero porque el ratio a lo mejor al cual se reproducen las células cancerígenas no es el ratio al cual se reproducen las células displásicas. Eso viene modulado por un número, que es un parámetro. Entonces, aquí, en este punto, bueno, hasta aquí, para llegar hasta aquí, hemos tirado mucho de Luis, ¿vale? Porque, claro, nosotros leímos... Habíamos leído mucho la enfermedad, especialmente, yo estoy haciendo más bien de traductora, entonces yo había leído mucho la enfermedad, pero sí que es verdad que las cuestiones finas que teníamos, pues se las preguntábamos a Luis y Luis era el que nos iba indicando cómo funcionaban las cosas. Pero llegar a este punto necesitamos datos de pacientes, que es el punto en el que estamos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos leer más, revisar la bibliografía, porque hay algunos de esos parámetros que puede ser que se puedan cuadrar con datos que ya estén recogidos en la bibliografía, y hay otros de esos parámetros que lo que necesitamos son datos de pacientes para realmente cuadrar esos parámetros en función de lo que esos datos de pacientes nos dicen, ¿vale? Y esos datos de pacientes, pues, nos los van a proporcionar desde el Instituto de Salud Americano. Bueno, entonces, una vez con esto termino con el hueso sano, bueno, si vais aquí, aparece esto forma parte de la tesis de un chico que se llama Juan Beltrán, ¿vale? Y ahora después, de todas formas, al final de la presentación, os pondré la parte que yo he puesto, porque hay más cosas que se están haciendo que yo no les he puesto, pues, que no estamos participando en ellas. Pero antes de meterme en el hueso displásico, os quería comentar, pues, qué es lo que viene después. Pues, una vez que se tengan los parámetros, esos parámetros calculados, lo que se tiene que hacer es obtener soluciones numéricas de estas ecuaciones y contrastar los resultados que nosotros hemos tenido con el equipo de médicos. Claro, es decir, bueno, pues, con el equipo de médicos y también con Luis, con el biólogo de moléculas, para decir, bueno, pues, nosotros vemos que estas poblaciones evolucionan de tal forma y ves que sea coherente con lo que ellos saben de la enfermedad, ¿no? Entonces, una vez que seas coherente con lo que ellos saben de la enfermedad, tú te puedes exponer a tocar este modelo sin necesidad de tocar a los pacientes. ¿Vale? Bien, no solo de todas formas, el modelo que queremos tocar no es el del hueso sano, no solo que estamos interesados en el hueso displásico. Entonces, para contaros un poco cómo vale el hueso displásico, pues, antes os tengo que recortar algunas cosas de displásia fibrosa que nos contó ayer, Irene, que me vino súper bien. Entonces, bueno, aquí hay una definición, pero luego después vamos a explicar lo que realmente a nosotros nos interesa y con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Pues, un trastornoso, yo creo que eso lo sabemos todos, que está causado por una mutación posigótica, ¿vale? Además, una mutación que se llama activadora, luego os voy a explicar lo que significa esto, un gen que se llama Genas. Además, esta mutación se produce durante el desarrollo embrionario y lo que hace es que altera a una proteína que se llama la proteína GS. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Pues, nos interesa que sea una mutación posigótica durante el desarrollo embrionario. ¿Qué significa eso para nosotros? A nosotros lo que nos significa es que esto es una enfermedad genéutica pero que no se hereda y es de tipo mosaico, con lo cual lo que nosotros nos vamos a encontrar van a ser dos tipos de células, en principio pensábamos dos tipos de células que son células mutadas y células no mutadas, ¿vale? Y además sabemos, por la bibliografía, pues que el porcentaje de células mutadas es ínfimo y también sabemos que en cada paciente el patrón de células mutadas pues va a ser diferente. ¿Qué también nos interesa a nosotros saber? Bueno, si, si, no sé si lo habréis visto porque se me ha olvidado mencionarlo, pero nosotros a la hora de modelar el hueso sano de las hormonas nos hemos olvidado por completo, ¿vale? Ahora mismo vamos a lo más sencillo. O sea, estamos pensando en qué es lo que le pasa al hueso sano de un adulto que se supone que no tiene muchos cambios hormonales, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que esta enfermedad, la displasia fibrosa, pues va a ligar a un síndrome, el síndrome de Maikino-Albright que todos conocemos. Entonces, ¿cuándo ocurre este síndrome? Pues resulta que si esa mutación que se ha producido durante el desarrollo embrionario se produce muy temprano, pues hay muchas más células afectadas que si se produce muy tarde. Entonces, si llega un momento, o sea, hay un momento en el desarrollo embrionario en que ocurre un proceso en el cual se diferencian como tres capas en el embrión que dan lugar a distintas estructuras. Entonces, si la mutación se produce antes de ese momento, pues se va a haber afectado muchas más estructuras en el organismo que se produce después. Entonces, si se produce antes, normalmente solemos hablar del síndrome de Maikino-Albright, porque van a verse afectadas por glándulas hormonales, la piel, el hueso, etcétera, etcétera. Pero nosotros por ahora con la displesa fibrosa tenemos suficiente. Ya más adelante nos meteremos con la parte hormonal. Y lo último que nos interesa a nosotros, ¿sabes? bueno, esto de que sea una mutación activadora y el gen, esto está estupendísimo, pero eso a nosotros no nos sirve para nada. Nosotros lo que queremos saber es qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, esa desregulación de la señalización de la proteína GS ¿en qué se traduce? a nivel celular, que es como estamos ahora mismo nosotros haciendo nuestros modelos. Entonces, eso se traduce en que las células que están mutadas hay un nucleótido que se llama MP cíclico que lo fabrican las células que no están mutadas solamente cuando reciben una señalización. Y además, el MP cíclico interviene en un montón de procesos dentro de la célula y según el tipo de célula que sea intervienen en unos procesos u otros. Pues, ¿qué pasa en las células mutadas? En las células mutadas digamos que el interruptor ese del MP cíclico está estropeado y a veces funciona cuando no tiene que funcionar es decir, la célula se pone a veces a producir MP cíclico cuando no tiene que producirla. Luego, ese tipo de células lo que presenta es un exceso de MP cíclico y eso es lo que nos interesa a nosotros. Con todo esto, pues, volvemos a nuestro hueso, al diagrama de hueso pero ahora tenemos el hueso displásico y veréis que esto, es que todos los diapositivos la hice a partir de una primera en la que puse octoblastos con lo cual, ahí están todos más. Ahí tendría que poner en todos octoblastos. Sí, luego, pues lo cambio y lo envío, sí. Entonces, bien, nosotros tenemos por un lado, tenemos las mismas células que teníamos antes que son todas estas de aquí, que son las, bueno, todas estas de aquí estaban ya antes pero ahora resulta que en el hueso displásico aparecen otro tipo de células que son células madre ósea mutadas, ¿vale? Todo esto se produce además como he dicho antes en el, en la parte, en la médula ósea, en la parte interior del hueso. Entonces, ¿qué le pasa a estas células mutadas? Estas células mutadas dan lugar a unos osteoprogenitores mutados que estos son los que se ponen a producir MP cíclico con alegría, ¿vale? Entonces, ¿qué repercusiones tiene esa producción de MP cíclico con alegría? Pues el MP cíclico es una molécula que no tendría que salir fuera de las células. Sin embargo, este tipo de células tienen ya, o sea, lo que nos ha comentado Luis es que ellos piensan que tienen tal exceso de MP cíclico que ese MP cíclico escapa fuera de las células. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las células que están cerca de ellas y que tienen, que no son mutadas, pero que tienen la desgracia de caer en una zona en la que hay mucho MP cíclico, pues lo absorben y empiezan a comportarse como las mutadas, ¿no? Yo cuando leí esto ya entendí, porque yo no entendía al principio, yo decía, claro, yo pienso con mentalidad matemática, no de médico. Entonces, yo decía, pero vamos a ver, si las células están mutadas y están ahí desde que el niño nace, ¿por qué no se ven hasta cierto momento? ¿Por qué las lesiones no se ven hasta cierto momento de la vida de los niños? Yo me preguntaba, ¿no? Y claro, lo descubrí. Bueno, lo descubrí. Es lo que yo creo. Lo que yo creo que pasa es que hace falta mucho tiempo para que este MP cíclico salga de las células que están mutadas y afecte a las de alrededor. Y entonces, cuando ya tienen una población significativa de células que se están comportando como las mutadas, entonces, cuando se ve la lesión. Y claro, ya entendí, claro, pues supongo que las personas que están más afectadas tienen un tanto por ciento mayor de células mutadas en las lesiones, con lo cual, el MP cíclico, ese exceso de MP cíclico, pues se nota antes fuera y hay células que se vuelven, entre comillas, locas, cerca de ellas, mucho antes que en el caso de las personas que tienen, pues que tienen un porcentaje inferior de células mutadas. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué le pasa a esto? Para nosotros, los teoprogenitores mutados y los teoprogenitores que actúan como mutados, me falta una dice, ¿vale? Así. ¿Vale? ¿Para nosotros son distintos? Sí. Vale, entonces, la enfermedad, digamos, que va siendo exponencial. que entonces la enfermedad empieza a ser como exponencial. Pues mira, realmente, claro, eso es lo que quisiéramos nosotros saber, si el crecimiento es exponencial o no, para eso son nuestros modelos. Lo que sí que se sabe es que se sabe, la bibliografía te dice que se desarrolla normalmente entre los tres, normalmente, entre los tres y los 15 años de edad, porque existen casos que son en los que los niños ya nacen, o sea, prácticamente nacen con fracturas, bueno, nacen con fracturas no, pero tienen fracturas con meses de edad y existen otros casos que por aquí tenemos, además, algunos me han dicho que le detectan la displasia fibrosa muchísimo más tarde. Entonces, lo que se sabe en media es que la enfermedad se desarrolla entre los tres y los 15 años y que es más agresiva en ese periodo. Además, se piensa que es también más agresiva, espérate, se piensa que es también más agresiva porque es que en ese momento, bueno, hay muchísimas hormonas en ese periodo de la vida que están afectando fuertemente al remo de la óseo. Lo que sí que se sabe, lo que sí que nos comentaban es que llega un momento en que las lesiones parece que se estabilizan. ¿Por qué? Porque estas células, iba a explicarla ahora, estas células de aquí, tanto los osteoprogenitones mutados como los que actúan como mutados se vuelven locas y entonces hacen dos cosas anómalas. La primera es que no se diferencian, es decir, ellas cada vez que se reproducen dan lugar a dos iguales que ellas. Esa es la primera. Y la segunda es que esto lo hacen a una velocidad superior que las células que no están mutadas. Entonces, parece ser que las células tienen, digo parece ser porque yo hablo siempre con matemáticas, que parece ser que tienen una vida que no se pueden reproducir eternamente, entonces estas digamos que queman las naves antes que la otra. Entonces, debido a eso piensan que las lesiones en la edad adulta se estabilizan y también lo que observan en las lesiones en la edad adulta es que tienen el tejido, en el tejido displásico la proporción de células que se comportan normal aumenta. Pero claro, hasta que llega a la edad adulta así, aquello cojo un camino y va para arriba. También es verdad que esto es muy genérico porque es que yo le preguntaba el otro día a la doctora Tajuelo porque yo de lo que había leído y lo que había hablado con otros endocrinos tenía esa impresión pero lo quería confirmar es que no es que esas células tengan perennemente pulsa o elón y estén fabricando MP cíclicos. No, es que esas células pues hay veces que están normal otras veces que producen un exceso de MP cíclicos y no saben por qué. Bueno, eso lo que piensan los endocrinos de las de tipo hormonal. Nosotros, claro, eso son preguntas que nosotros tenemos que pensar. Oye, ¿en el hueso las óseas hacen igual? ¿Están siempre produciendo MP cíclicos las que están mutadas o no? O también es como porque los endocrinos lo saben porque nuestros niños pues tienen picos hormonales pero no tienen una cosa mantenida. Claro. Entonces, me imagino que tiene que ver la hormona, si tú ya tienes la hormona del crecimiento alterada, le está dando órdenes de que tiene que crecer y van a crecer las buenas y las malas. Y la de tipo sexual, claro. Exacto. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo, tenemos que controlar bien qué es lo que pasa sin hormona antes de meter la hormona. Vale. Entonces, bueno, pues para nosotros eso ya os digo, los teoprogenitores mutados y los teoprogenitores que actúan como mutados son poblaciones distintas pero la realidad es que desde el punto de vista clínico, es decir, para los biólogos moleculares y para los médicos son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de células exteriormente son exactamente iguales. La diferencia está en el interior. Entonces, porque algunos de las aproximaciones que han hecho a tratamiento de la enfermedad consisten en intentar buscar fármacos que de alguna forma distingan a las células que están mutadas para actuar sobre ellas pero a día de hoy todavía no han logrado no han logrado con nada que las distingue. Bueno, entonces, estas células que se comportan de manera aberrante lo que ocurre es que lo invaden todo. Vale. Los condrocitos no. Se ha visto que la parte cartíblago no suele tener lesiones de displasia fibrosa pero sí que es verdad que los adipocitos los de tipo hematopoyético se cargan o sea, hacen desaparecer muchos osteoblastos muchos osteocitos ¿vale? Y esto sería lo que se conoce como el tejido displásico pero es que la cosa no queda ahí porque es que además bueno, los osteoblastos que quedan se comportan de manera irregular los osteocitos que quedan también se comportan de manera irregular ¿cómo se comportan de manera irregular? Pues mandan más señalización de la que debiesen a los osteoclastos a estos de aquí estos de aquí están mandando a estos junto con todos estos más señalización de la que debiesen para que se activen sí entonces los osteoclastos reciben una cantidad de rank L muy alta que no se puede compensar con el OPG ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a los osteoclastos? Pues que se ponen a destruir hueso también como locos ¿no? Entonces se ponen a destruir hueso también como locos y el remodelar óseo yo de lo poco que sé lo que veo es que es un proceso muy complejo y se puede destruir hueso con más rápida con la que se construye ¿vale? Es decir la velocidad de destrucción se puede acelerar mucho la velocidad de construcción de las células sanas no de hecho hay otras enfermedades en las que cuando se destruye hueso muy rápido pues surgen otro tipo de problemas ¿no? Entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que si los osteoclastos aquí se ponen a destruir hueso como locos los pocos que quedan sanos los osteoblastos que quedan sanos no pueden acelerar su velocidad para llenar el hueco pues entonces se está quedando mucho hueco libre que es estos de aquí que están reproduciéndose como locos pues ocupan alegremente ¿vale? y eso sería lo que pasa en las lesiones ¿no? además esto es como la pescalla que se muerde en la cola ¿por qué? porque eso los osteoblastos matan más osteocitos y si matan más osteocitos ¿qué pasa? pues que baja la esclerotina con la cual hacen los madres y dicen uy hay que hacer hay que hay que acelerar el proceso de construcción de huesos pero claro no solamente las sanas también las mutadas ¿vale? como que todas las señales que había antes pues se intensifican con el problema de que las que están rellenando ahí el hueco que están dejando que están dejando los osteoclastos son en su mayoría pues hacerlo de tipo displásico ¿vale? entonces pues volvemos lo mismo de antes que nosotros no podemos diseñar un modelo matemático con tantísimas flechas con lo cual tenemos que volver a decir bueno de aquí ¿cuál es la información que a nosotros nos interesa? ¿cuáles son las poblaciones que pensamos que están realmente marcando la derivada de la enfermedad? y bueno pues en este caso nos quedamos con los osteoclastos como antes con los osteocitos como antes con los osteoprogenitores también como antes y ahora añadimos los osteoprogenitores mutados y los que actúan como mutados ¿vale? que se llaman de fenotipo mutado entonces y todas las relaciones que existen entre ellos estos que le dicen a los osteoclastos los osteocitos que le dicen a los osteoclastos le envían RAN L que se active los osteoclastos que destruyen los osteocitos los osteocitos que al morir activan la diferenciación y la reproducción de estas células de estas familias etcétera etcétera es decir estos que le dicen a los osteoclastos que coman más los osteoclastos que le dicen a los osteoprogenitores que aceleren ¿de acuerdo? y volvemos a hacer lo mismo de antes lo que tenemos que hacer es con esto construir un modelo matemático que claro en este caso pues siguen siendo un tipo de ecuaciones que para nosotros son sencillas que se llaman ecuaciones diferencial ordinarias pero aparecen más ecuaciones claro porque antes teníamos tres poblaciones y ahora tenemos cinco poblaciones que interactúan entre sí y los sumandos que aparecen aquí pues son los que te van diciendo eso es cómo interactúan unas con otras ¿vale? pues es que si vierte mucho MP cíclico hay osteoprogenitores que no están son mutados y que se convierten en mutados pues hay un sumando que te está diciendo te está codificando esa información ¿no? otro sumando que te está codificando bueno pues es que los osteoclastos han acelerado la velocidad con la cual están destruyendo osteocitos pues eso también está codificado en otra parte y volvemos a lo mismo de antes que aquí aparecen una serie de parámetros porque nosotros sabemos cómo tienen que ser esos términos que tienen que aparecer ¿vale? pero además hay una serie de parámetros que hay que ajustar con datos de pacientes ¿vale? entonces para ajustar el hueso sano necesitamos datos de pacientes que estén sanos o datos de pacientes antes de tener la displasia fibrosa y para esto pues lo que vamos a son datos ya de pacientes con displasia fibrosa lo mismo de antes pues una vez que se tenga este modelo la idea es hay que volver a discutirlo con el equipo médico y con los biólogos moleculares que tienen que conocer una paciencia infinita porque sobre todo Luis porque le hemos preguntado de cosas claro además esto es muy lento esto es muy lento en matemática este tipo de procedimientos son porque nosotros hablamos de lenguajes muy distintos ¿vale? y entonces primero hasta que te enteras de lo que quieres hacer luego después que resuelves todas tus dudas y entonces ya llegamos a la parte de eso en la que le vamos a decir mira esto es lo que nos salió pero puede ser que hay alguna información que nosotros no hayamos entendido bien ¿vale? esto concuerda con lo que vosotros con lo que vosotros veis ¿vale? si concuerda pues entonces con este modelo se puede ya empezar a hacer cosas para ver cómo actúa el de no suma ¿vale? entonces la actuación del de no suma una vez que se conozca este modelo es muy sencilla porque todavía no hemos entrado a la parte de la modelización porque hasta que esto no funcione meterle el de no suma es tontería entonces ¿qué es lo que hace el de no suma a nivel de hueso y el de no suma? bueno pues el de no suma actúa exactamente igual que el OPG este OPG lo que hacía era cuando hay un exceso el rank L es el que hace que comience todo el proceso de remodelar óseo ¿vale? el que lo canaliza ya sea porque han venido hormonas porque ha habido algún tipo de daño en el hueso porque los osteocitos están mayores la señalización que reciben los osteoclastos es vía rank L entonces cuando había mucho rank L el organismo tiene distintos mecanismos que a nosotros no nos interesan ¿vale? para bajar ese nivel de rank L para que no haya un remodelado porque no haya una destrucción muy rápida de hueso por lo que he comentado antes porque no se puede construir tan rápido entonces el OPG se une al rank L ¿vale? y es la forma de regular el rank L entonces el denosumab es un rank L que ha fabricado el hombre ¿vale? entonces la idea es bueno pues yo lo que hago es que doy denosumab a los pacientes y entonces lo que ocurre es que anulo todas las señalizaciones de rank L todas las flechas estas azules desaparecen entonces se para el remodelado óseo ¿vale? al pararse el remodelado óseo ¿qué es lo que pasa? pues que vale al pararse el remodelado óseo lo que ocurre es que estas flechas que tenemos aquí gordas pues bajarán de intensidad ¿por qué? porque esas flechas que teníamos ahí bueno algunas de ellas desaparecerán porque claro si si mira si si los osteoblastos dejan de destruir huesos pues también van a dejar de mandar señales a los otros progenitores para decirles oye que estoy destruyendo huesos activaros ¿vale? y también ¿qué ocurre? pues si dejan de morir osteocitos pues van a dejar de enviar o a lo mejor o claro probablemente no dejen de morir todos los osteocitos ¿no? pero si dejan de morir todos los osteocitos que estaban muriendo pues esta señalización que le llegaba a los otros progenitores que era porque había muerto muchos osteocitos había bajado el nivel de escleroctina y se tenían que poner a actuar pues había desaparecido entonces lo que nos encontramos es una cosa tal que así ¿vale? si se simplifica muchísimo se simplifica muchísimo lo que ocurre en el hueso entonces que eso sería el hueso displásico con denosumar ¿vale? entonces nuestro siguiente paso pues sería una vez que tengamos andando los modelos de hueso sano y de hueso displásico y que lo hayamos contratado con los médicos que sean estupendísimos pues meter el denosumar y una vez que el modelo del denosumar también responda con lo que están viendo en los ensayos clínicos empezáis diseñando cómo o sea combinar esto con el otro modelo para decir bueno y cómo pauto yo de no suma o sea primero qué es lo que está pasando por qué está habiendo ese rebote tan grande la actividad cuando cuando vuelvo a o sea vuelvo a permitir que haya remodelado oseo ¿no? y cómo puedo frenarlo entonces la idea es con los modelos teóricos diseñar estrategias que luego después se puedan implementar en pacientes ¿vale? bueno eso es lo que os quería contar entonces en esto ahora mismo estamos trabajando las personas que veis ahí ¿vale? el que nos lidera realmente esto forma parte de la tesis de Juan Beltrán el que nos lidera realmente es Vistos que es el que tiene experiencia en esto yo en mi labor principalmente actúo ahora mismo como estoy aprendiendo de este tipo de matemáticas pero ahora mismo principalmente actúo como traductora de las matemáticas a la biología de la biología a las matemáticas ¿vale? en un futuro espero poder hacer más cosas y sí que es verdad que existe otro grupo de gente vamos a existen dos personas más que están trabajando en otro tipo de modelo distinto que David Basanta junto con Salazar Chulian que está por aquí están trabajando en otro tipo de modelo que es con otro tipo de herramientas matemáticas y de hecho la idea es abordar este mismo problema con distintos tipos de modelos ¿por qué? porque distintos tipos de modelos te sirven para responder a distintas preguntas sobre la enfermedad y eso es todo espero haber sido lo más clara posible pues muchísimas gracias doctora Magdalena ¿alguna pregunta? no sé si me lo vas a poder pero bueno no sé qué pauta ahora mismo actual tiene el de Sonoma no sé si se pone una vez al mes o una vez cada seis meses no lo sé pero a lo mejor con dosis más bajitas y más continuas no haría falta suspenderlo y no haría un efecto rebote o eso ya está contemplado o no sé bueno eso está es que ahora mismo mira la necesidad y cómo lo están dosificando porque como empezaron con el ensayo clínico ¿vale? y empezaron a tener o sea cuando cortaron empezaron a tener problemas o sea están con un mecanismo prueba-error ahora mismo bajando la intensidad o sea bajando la intensidad o sea bajando la dosis espaciando las dosis entonces ahora mismo que hasta donde yo sé no tienen un protocolo claro vamos de todas formas en el momento en el que ya enteramos con el modelo del de nosumas tendremos que preguntarle ¿qué es lo que estáis haciendo? o sea los datos que nos vais a dar de la gente con de nosumas que habéis hecho con ellos claro no sé si podría ponerla la diapositiva anterior un poco por los nombres ¿hecha? sí si no me he enterado mal el medicamento lo que hace es actúa un poco como OPG sí en el cual hace que o sea que las células que destruyen hueso no las destruya claro sí dejan de actuar pero por ejemplo entiendo que cuando has hablado del hueso sano sí hablabas que el osteocito es decir iba muriendo de mayor claro y demás entonces si el medicamento destruye deja de destruir las que son ancianas entre comillas no el medicamento lo que hace es que bloquea completamente el rank L entonces el ritmo de la ósea se corta entonces los osteocitos claro por eso está aquí esta señal por eso está aquí también esta señal más light que no ha desaparecido del todo porque siguen muriendo osteocitos y ese es uno de los problemas por el cual tú no puedes estar dando de nosumas eternamente lo que pasa es que siguen muriendo osteocitos menos que antes en las lesiones claro pero al morir osteocitos pues digamos que estos osteoprogenitores siguen siguen reproduciéndose pero la ellos no o sea los osteoclastos no actúan ahí de ninguna manera y si que es verdad una cosa que no he comentado antes que una de las preguntas que ellos tienen es ¿por qué encogen las lesiones? porque ellos esperaban que las lesiones se aparezca la actividad de las lesiones pero no esperaban que encogiesen de hecho tienen claro ellos tienen también modelos en ratones que tienen ratones displásicos que también nosotros necesitaremos en algún momento para cuadrar parámetros en algunos casos bueno tienen ratones displásicos y es que en algunos ratones displásicos desaparecían algunas lesiones y no sabían por qué y ellos piensan o sea lo que parece es que ocurre aquí es que estos dos estos bueno estos progenitores mutados vale pues se desaceleran se desaceleran y al desacelerarse producen producen menos AMP cíclico con lo cual ya al no expulsar tanto AMP cíclico a algunos de estos que estaban comportándose mal cuando ya no absorben AMP cíclico como ya son células totales absolutamente normales pues vuelvan a comportarse de manera normal entonces piensan que las lesiones disminuyen porque algunas de las células que llaman ellos que son fenotipos mutados que son sanas en el momento que deja de haber tanta concentración AMP cíclico pues esas células vuelven a su estadio natural luego esas células son recuperables gracias 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 a ver si no he entendido mal el NIH lo que está haciendo es administrar el denosumab pero están funcionando un poquito con prueba-error ¿no? sí administran más cantidad o menos cantidad en función de la edad a veces administran más otras veces menos y ven los rebotes que tiene y si no he entendido mal vuestra labor es administrar la cantidad exacta según la edad según el peso según o sea descubrir cada persona que cantidad de medicación de denosumab necesita para que no haya esos picos y esos rebotes claro si bueno nosotros exacta exacta no es lo que se le dan en los intervalos de confianza se le dan unas pautas es decir pues los modelos lo que predicen es que pues que tú no das las pautas exactas lo que das son unas indicaciones se recomienda a lo mejor que se paute en este intervalo de dosis y los periodos de tiempo en estos periodos de tiempo y claro la idea luego pues una vez que tú tienes esto desarrollado pues puedes adaptar los distintos tipos de pacientes porque no es lo mismo el paciente que tiene unas lesiones súper agresivas que el que no las tiene el de súper agresivas se espera más rebote que el que no las tiene claro y se pueden adaptar también luego pues no es lo mismo el paciente que tiene problemas hormonales que el que no los tiene porque el que tiene problemas hormonales a todo esto a toda esta bomba de relojería le ha añadido otro ingrediente más entonces claro la idea luego después es adaptar los modelos claro a distintas casuísticas que existan claro pero si las matemáticas digamos que no le van a resolver la vida a los médicos lo que le pueden dar es indicaciones para que den menos para los de ciegos para que la cosa sí unas pautas yo creo que algo por ahí me está ¿puedes poner la anterior? sí ¿dónde están las células del cartílago? porque esas esas ¿por qué no se ven afectadas? las células mutadas no afectan al cartílago mira es que hay algunas células hay algunas células en las que no se ha observado la mutación y esas son una de ellas otra de ellas por ejemplo son los óvulos los espermatozoides que es otra tranquilidad que tenemos nosotros que no solamente no se la heredan o sea tu hijo no lo han heredado de ti sino que tu hijo no lo van a poder pasar a a su descendencia entonces piensan que hay células en las que este exceso de MP cíclico conducen a la muerte de la célula y entonces piensan que los cartílagos serían uno de ese tipo de células entonces no es que esas células lleguen al caso no vayan a recibir mucho MP cíclico sino que las que reciben muchas MP cíclico mueren con lo cual no se comportan de forma normal ¿y no habría alguna manera de engañar a las células mutadas diciendo escucha es que estás tocando cartílago? ojalá ¿no? eso solo tiene que contar Luis claro ¿engañarlas de alguna manera? es que eso no te puedo responder yo porque claro tú a mí me preguntas son ideas que claro pero oye que no son que no es que no son tonterías lo que pasa es que claro eso te tiene que hablar una persona que sea un biólogo de hueso y que te diga por qué sí o por qué no o si hay dificultades porque yo yo he estudiado de medicina lo que he estudiado desde que mi hija comenzó en este viaje claro y le he hecho muchas preguntas a eso pues le he hecho muchas preguntas a Luis en algunos momentos también le he hecho preguntas a otras personas pero cosas muy finas no te puedo responder yo tengo una pregunta bueno si como decías antes en la edad adulta las lesiones son más estables y el medicamento ayuda a una menor destrucción del hueso tenemos que entender o no que que eso ayudará también a que en el avance de la edad que para personas normales como nosotros supone un deterioro también del hueso para una persona afectada de displasia será menos agresiva y por otra parte si hay alguna implicación o alguna diferencia en una persona que sería diagnosticado en la edad adulta porque no está el hueso en pleno proceso de crecimiento y las células no están tan activas si eso es claro pues pues mira repíteme la primera pregunta me he puesto a pensar lo que te voy a decir que que si en la edad adulta las lesiones son más estables tenemos que entender que el medicamento les va a ayudar más en la edad adulta pues lo que se ve lo que ellos lo que ellos piensan ¿no? es que cuanto más agresivas sean las lesiones parece ser que el rebote luego después es mayor entonces si logran controlar el rebote digamos que yo pienso que si logran controlar el rebote yo creo que la acción sobre los distintos tipos de lesiones va a ser simila que es para la lesión claro si una persona tiene una lesión que es más agresiva pues va a notar más ese parón que la que tiene una lesión menos agresiva ¿no? lo que sí que es verdad es que no saben muy bien a qué se debe el dolor en la displasia fibrosa de hecho aunque con la edad adulta las lesiones sean menos agresivas sí que los datos lo que nos dicen es que el dolor está mucho más presente en los adultos que en los niños entonces ¿este medicamento va a ayudar a paliar el dolor? no te lo sé decir no te lo sé entonces esos niveles le va va a frenar el crecimiento de las lesiones va a hacer incluso que se encojan yo creo que el objetivo de este medicamento es tener las lesiones controladas entonces yo sospecho que el ensayo en clínico sospecho es porque cuanto antes se cojan las lesiones antes puedes dejar que aquello no se vaya de madre esa creo que es la idea que les mueve de todas formas las personas por ejemplo es que varía mucho de caso a caso porque normalmente las personas que han sido diagnosticadas en la edad adulta por ejemplo suelen tener unas lesiones que son o sea son mucho menos agresivas que las que han estado diagnosticadas antes pero es que aparte de eso esas personas sus lesiones no se pueden comparar con las de una persona adulta que tenga la enfermedad y que haya sido a lo mejor diagnosticada a los tres años ojo hablo de personas que no han sido diagnosticadas porque no han dado la cara a las lesiones no de gente que no ha sido diagnosticada porque sus situaciones personales no han dado lugar a que sea diagnosticado entonces vale gracias pero bueno Maribelina es verdad que el denosumab en ratones los está curando hace que las lesiones que algunas lesiones desaparezcan que desaparezcan lo que pasa es que claro en el momento que corta el denosumab la lesión vuelve a aparecer claro le quita es que yo creo que no podemos decir que los cura porque hace que desaparezcan algunas lesiones otras no pero las reduce muchísimo claro yo creo que por ahí van los tiros pero claro eso es lo que yo creo que ellos quieren pero eso sí digamos o a lo mejor no sé o a lo mejor hasta que las lesiones se estabilicen porque de forma general las lesiones se estabilizan al llegar a la vida adulta pero hay personas a las que no se les estabilizan también es que todo el mundo no es lo mismo quien ha sido diagnosticado solamente con displasia fibrosa que con quien contiene quien tiene el síndrome de McKinnell-Rice no es lo mismo quien tiene el síndrome de McKinnell-Rice pero desde chico la han estado medicando con la endocrinopatía que quien ha tenido la desgracia de que no se conocía eso y ha estado toda su vida con la endocrinopatía sin diagnosticar entonces en un caso ideal en el que las lesiones en la edad adulta pues se estabilizan pues supongo que a lo mejor el pautado se distanciarán entre sí pero sí esto no es un medicamento que vaya a curar la displasia fibrosa esto es un medicamento que puede ayudar a frenarla bueno y una cosa que tenemos mucha suerte es que el medicamento está aprobado porque al estar aprobado ya toda esa parte burocrática es decir que en el momento que digan sí sirve ya directamente recetarlo que eso es una suerte grande porque la cura va a venir de una terapia génica eso cuando Nerea me pregunta si alguien nos escucha cuando Nerea me pregunta me dice ¿tú crees que vosotros voy a curar la displasia fibrosa? digo no digo yo desde mi desconocimiento digo yo creo que esto lo curará una terapia tipogénica pero claro eso hay gente en el comité científico que sabe mucho más que yo sobre este tema bueno pues muchísimas gracias a la doctora Magdalena Caballero muchísimas gracias a vosotros con esto damos por finalizado el tercer congreso de displasia fibrosa y muchas gracias a todos aplausos